Fueron tus bellos ojos Cualdos luceros sobre el largo camino de mi vivir Cuántas noches de gloria pasé a tu lado Mi amor lejano fui tan feliz Hoy que ya no iluminas mi triste vida Como un cielo en penumbra es mi existir Te llevaste contigo toda la dicha Para dejarme sola con mi sufrir Si quisiera la luz de tus ojos Alumbrar mi sendero de abrojo Como un cielo de estrellas mi vida será Volverían mis noches de gloria A través del fulgor de tus ojos Y la dicha de verte a mi lado Llegará Cuántas noches de gloria pasé a tu lado Mi amor lejano fui tan feliz Hoy que ya no iluminas mi triste vida Como un cielo en penumbra es mi existir Te llevaste contigo toda la dicha Para dejarme sola con mi sufrir Música Música Gracias por ver el video.